Usted no se saque de onda, pero eso significa que ya está aquí una de las sex coach más conocedoras del tema de la sexualidad. Ojo, hoy discreción, no se preocupe, es temprano, vamos a abordar temas de adolescentes. Por encimita, no se preocupe, son muy importantes también. Silvia de Ochoa. Hoy nos acompaña una psicóloga, sex coach y sex blogger. Con nosotros, la licenciada Silvia de Ochoa. ¡Chaló! ¡Chaló! Hola. ¡Qué gusto! ¡Qué guapa, me encantas! ¡Ya! ¡No, me digan, por favor! ¡Tienes muy bien! Me dan mi dosis ustedes los miércoles, ¿no? ¡Sí! ¡Ay, mi estimación! ¿El color azul te representa? Es mi color favorito. Ok. Sí, coincidentemente sí. Era por Luna Bella. Pero era Luna lo que me mordió. Es mi favor colorito. Luna Bella, le mandamos un abrazo donde esté, debe estar trabajando. Le mandamos un abrazo también al que la contrató y esté bien. ¡Ey! No, ahorita no está en eso. No está en eso. Un fuerte, no es su OnlyFans. OnlyFans, Juan. Es correcto. Mi querida Silvia, antes de pasar, sí te vemos más, es inevitable decirlo, te vemos... Radiante. Radiante, pero ya muchos comentarios que qué te hiciste, que cómo le hiciste para verte así. Pues la verdad es que estoy muy agradecida porque me di la oportunidad de invertir en mi salud y me hice una cirugía bariátrica, lo cual representa que una facilidad o una oportunidad de como resetear todos nuestros malos hábitos a través de un, digamos, como... Ay, ¿cómo lo puedo explicar? Se hace una adaptación en tu estómago, ¿no? Básicamente a mí lo que hicieron fue quitarme el 80% de mi estómago, lo que me permite bajar de peso. Entonces, pues si ustedes notan algo, es por eso. Y también sabemos de tus competencias, eres psicóloga, pero ¿te ha costado este proceso psicológico que has atravesado? Sí, claro, porque, vamos, me operaron el estómago, pero no te operan esta, entonces tú ves los taquitos y ves el pastelito y pasó la rosca y pasaron, vienen los tamales, entonces... Sí, uno tiene que decir así con qué, ok... Resistir. Resiste y aparte que, bueno, ya no te cabe, ¿no? Bueno, todavía no acaba enero y Daniel sigue comiendo rosca, ¿no? Comiendo gratis. Yo como rosca cada que tengo oportunidad, cada que tengo a mi novia. No nos desviemos, no nos desviemos de la línea del tiempo, porque el tema de hoy es de adolescentes que todavía no se duermen, mañana tienen escuela, incluso puede haber niños viéndonos en etapa de desarrollo a los que les pueda interesar mucho este tema. Un tema muy interesante lo que acabas de decir y yo creo que fundamental, porque hay muchos mitos alrededor de él, así que hoy hablaremos, ¿les digo? Sí. De la primera vez. Ya quiero. Pongan atención, chicos. Ya quiero. Oigan, qué padre, qué padre el tema. Oye, ¿sabes qué? Adrián, discúlpame, tengo que ir al baño. ¿Cómo? ¿Cómo? Eso no se hace, Daniel. Eso no hace más que... Vamos a ver la cápsula, ahorita decides, por favor, ahorita, ¿cómo que al baño? Vamos a ver la cápsula, por favor. Las expectativas que vas haciéndote a lo largo de los años sobre tu primera relación sexual pueden ser contraproducentes y tener como consecuencia que ese primer encuentro sea una decepción. Es por eso importante conocer los mitos de la primera vez para que cuando llegue ese esperado encuentro sexual no solo lo disfrutes, sino que también no corras ningún riesgo debido a falsas creencias. El concepto de virginidad es el primero de los grandes mitos a erradicar. Y es que es normal tener dudas cuando vas a tener relaciones sexuales por primera vez. Apégate a estas recomendaciones y todo fluirá mucho mejor. Conoce tu cuerpo. No hagas nada que no quieras hacer. Relájate. Disfruta de todo y protégete. Todo ello acompañado de una información de calidad que permita que te liberes de mitos y estereotipos que te limitan. Silvia de Ochoa, México tiene uno de los índices de embarazo infantil más altos en el mundo. Por eso la importancia de este tema y de la primera vez, de jovencitas y jovencitos. Platícame porque la primera pregunta que me viene a la mente es ¿cuántos años debe tener uno para sostener su primera relación sexual? Basiquísima esa pregunta y me atrevo a decir que es una de las preguntas que más me hacen los chavitos, ¿no? Cuando me escriben, sobre todo chicos de secundaria, aproximadamente estamos hablando de entre los 11, 15 años. La primera pregunta es ¿cuándo puedo ya tener relaciones con mi pareja? ¿Cuándo puedo empezar a acochar? ¿Cuándo puedo ya empezar a tener actividad? Sí, o sea, yo ya quiero pum, pum, una ribotota, ¿no? De verdad, es muy difícil dar una respuesta porque sería como responsabilizarme de tanto chamaco. Que no, señores, por favor, pongan la atención a sus hijos, tienen que irlos también educando. Sin embargo, Adrián, la respuesta siempre va a ser la misma. Cuando ustedes puedan solventar una enfermedad de transmisión sexual o bien puedan mantener un chamaco, entonces es cuando pueden empezar su vida sexual activa. Me gusta el pragmatismo, o sea, te fuiste lo práctico, así como es. Es que es cierto. No le busques la quinta pata al gato. Cuando puedas tengas el sustento para traer una vida aquí o para pagar lo que cuesta la penicilina de una gonorrea, papá. Totalmente, porque la verdad es que, seamos muy honestos, preparados están. Tienen cómo, por dónde, con qué, o sea, o sí, tiene. Sobra. Yo tengo una pregunta. Sí, obviamente, ¿qué recomiendas tú en los adolescentes? ¿En qué lugar o a dónde ir para hacer esta acción? Obviamente tiene que pasar porque es naturaleza del ser humano, entonces, ¿qué recomiendas tú de qué? Ay, no me hagas eso. Porque, si se puede. Está viendo que se ha chifrado. Le estoy diciendo que no se anden cochando. Ok, este, bueno, definitivamente creo que, eh, podría yo decir que cuando llega la calentura, el lugar es lo de menos. O sea, me han tocado muchos papás que me escriben y me dicen, es que los encontré en la sala, los encontré en su cuarto, en el carro. Oye, me tocó, incluso, ustedes, las personas que me siguen, si no me siguen en Instagram, deberían seguirme, los sábados hacemos confesiones. Y me han platicado. No, no, no. No hablan la caja de Pandora, por favor. Qué cosa tan interesante, de verdad. Pero los chavitos me escriben y me dicen de que no, la semana pasada me dijeron, lo hice en una iglesia. Y yo, ¿qué? ¿Cómo? No, no hay respeto. Cuando la calentura llega, sí me la platicaron, luego les cuento fuera del aire. Muy mal, padre, muy mal. Oye, señora, ¿y es posible que si es la primera vez de ambos, existe el riesgo de alguna enfermedad de transmisión sexual o no? A ver, esa es una buena pregunta. Muy buena pregunta. Si es la primera vez, perdón, si es la primera vez de ambos, puede haber una enfermedad de transmisión sexual. Sí, claro. Es muy importante. Y sí, sí puede haber, porque las infecciones, invariablemente, si no te proteges bien, si bien está un ambiente en donde haya algún tipo de roce sobre alguna superficie que esté infectada, puede haber algún rato. Claro, por ejemplo, hacerlo encima de un hielo de barra, por ejemplo, en un depósito. A mí ya no hay antros, ¿no? Ok. Pero, por ejemplo, muchos chavitos pierden la virginidad en el antro, ¿no? Entonces, era así como que, pues, en el barra, en el segundo piso. ¿Quién te platicó de mi primera vez? ¿A qué antros vas? ¿Quién les platicó de mi primera vez? A ver, vamos a lo anecdótico. Vamos a lo anecdótico. A mí me ha contado. A ver. Ahorita invento una. Bueno, se vio mucho que se iban al segundo piso de un antro ahí muy conocido. Ven a mí, me sacaste de cosas. Sí, iban. Sin marcas. Ya vas a quemar allá, ya vas a quemar allá. ¿Qué es lo que llevas de mi vida? Saludos, tú sabes quién eres. Saludos, tú sabes quién eres. ¿Alguna? Yo tengo una pregunta. Por ejemplo, cuando se me fue la pregunta. Anécdota, anécdota, Trixie. No puedo creerlo. Está bien. ¿Alguna anécdota? Anécdota. Sí, ahorita me voy a acordar. Digo, eres joven, pero tú aquí mismo lo expresaste. Ejerciste tu sexualidad a temprana edad como exploración. Yo sé que puede ser un tema incómodo, pero con relación a la primera vez, estabas preparada, te sentías, fue una decisión consensuada. Te voy a contar el contexto de esa anécdota, aunque me estén viendo mis papás, creo que es momento de que lo sepan. No le cambien. Bueno, fue con mi primer novio, se llama Alfonso. ¡Oh! ¡Oh! ¡Lo llevaste! ¡Poncho! ¡Ponchito! ¡Poncho! 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 ¿Poncho? ¿Poncho? Sí, fue con Ponchito. ¡Ponchate! ¡Poncho! ¡Qué viejo tangacho soy! Sí, fue con Ponchito y pues de ahí, o sea, yo la verdad agradezco mucho porque me ayudó mucho a conocerme a mí misma y yo también lo ayudé mucho a conocerlo, digo, que él se conociera a él mismo. Entonces, obviamente, pues fue como, pues sí tuvimos nuestros, sí tuvimos nuestros... Diferencias. Sí tuvimos nuestros precauciones, obviamente, para que mis papás lo sepan, pero pues sí fue a una trempanera de los 15 años. ¡Dios! ¡Dios, Tixi! ¡Qué bueno que ya pasé! Esto, lo bueno es que era para adolescentes hoy, pero... ¡Qué bueno que ya pasé esta pregunta! O sea, pero ¿cómo...? Y voy contigo, Silvia, 15 años y quiero dar contexto de esto. Soy psicólogo, colega tuyo, no ejerzo, tal vez, como tú, terapia, pero para graduarse de la Facultad de Psicología en la Universidad Autónoma de Nuevo León es necesario hacer prácticas en telesecundarias de poblaciones o lugares marginados, telesecundarias. En fin, te sorprendería la cantidad de dudas tan, no tontas, ingenuas que tienen los adolescentes en secundaria. Por ejemplo, si me doy un beso con una amiga, ¿me puedo embarazar? A ese punto. Claro. Entonces, a los 15 años, volvemos a eso. Y no es juzgar, no es juzgar, Trixi, porque aquí estás y estás consciente de funcionar. Yo todavía no. Viví te coleando. Exactamente, y no te arrepientes de nada. Pero ¿cómo puede afectar en un escenario negativo una decisión así, Silvia? La ignorancia. La ignorancia puede hacer que se cometan muchísimos errores. Hay muchos mitos que se van pasando de generación en generación que son los que traen la seguridad a los chavitos de que pueden estarlo haciendo bien, ¿no? Sin embargo, esos mitos están basados también en desinformación. Entonces, podemos hablar que lamentablemente se cometen muchos errores, vienen de ahí los embarazos, vienen de ahí estas enfermedades, porque están corriendo en vivir su sexualidad. Incluso me atrevo a decir que no muy atrás, todavía los papás estaban, los hombres, los papás, hablo de los papás, todavía estaban así como secundando a que, no, mijo, ándele usted. Y es más, le traían a la mujer, ¿no? Ah, inclusive había papás que querían ver, que querían ver. Sí, cerciorarse de que habían perdido ya la virginidad o, bueno, la castidad con alguna mujer experimentada. Entonces, es muy triste, pero es real. ¿Por qué ahorita se asusta la gente de que si pierden la virginidad como Trixia a los 15 años? Y antes... Ay, espérate, ¿por qué le echas ahí? A ver, ¿cuántos? A ver, a ver, a ver, a ver. Lo que te pregunten, Trixia. Y antes, este, era muy normal porque, pues, o sea, en otras generaciones, pues, ya era que tú, ya estaban casados, ya estaban con familia y todo. O sea, ¿por qué esa visión ahora de tomarlo como a mal? Porque lo teníamos muy normalizado, realmente lo teníamos muy normalizado y en cuanto ya la mujer, por ejemplo, en este caso, estaba como preparada para su, vamos, en su desarrollo sexual, para ser madre, pues ya era así como, pues, órale, la que sigue. Aparte eran familias muy grandes y pues rápido querían ir, perdón, se oye muy poco, pero como ir quitando, despachando, ¿no? A los niños. Entonces, este, pero sabemos hoy en día que sigue siendo una relación pederasta que se consensuaba, ¿no? Sí, y definitivamente la planeación familiar y la educación sexual, yo creo que si atacamos ese en México de entrada, vemos que en el nuevo censo somos 126 millones ya de mexicanos. Muchos también en situación en la que no está preparada o no está, digamos, sembrado el terreno para que venga la vida. Y hablamos de tejido social descompuesto, no me quiero ir muy allá, pero eso es una de las razones por las que en México batallamos tanto con el tejido social. Pero lo primero es poder hablarlo, ya que estamos anecdóticos, pues, a mí también me pasó. Un tío, un plano, a los 15 estaba yo y me dice, pues, va con la chava y me puso una señora. Ah, se hace que continúe. Ah, se hace que continúe. Me mete, me mete al cuarto con la señora y la señora, pues, me agarra así de la rodillita y me dice, yo 15 años, y me dice, te han hecho una jalada. Y yo, pues, sí, me reprobó la de Mate, ¿sabes? Ah, Adrián. Dice, no, no de esas, pero yo les cuento después, Silvia, no te preocupes. Sí, muy fuerte, muy fuerte. Oye, Silvia, Silvia, por ejemplo, si es tu primera vez o si mantienes una relación sexual a temprana edad y si a la mujer no le baja, ¿qué procedería? Si estás, ¿a quién es a la persona, a la primera persona que le tiene que...? Definitivamente, yo sí soy pro de acercarse a los padres. Entiendo que hay muchos también chicos que se ven limitados porque los papás no saben cómo manejarlo. Entonces, aquí la llamada de atención es más para los papás. Exigimos confianza en nuestros hijos, pero no la trabajamos. Entonces, debemos acercarnos, preguntarles. Una de las formas que yo siempre les he dicho es, cuando estén viendo algo en la televisión, por ejemplo, ahorita, después de este tema, sería muy prudente que platicaran, oye, mi hijo, ¿y qué piensas acerca de eso? Hablen con sus hijos para que ellos puedan tener, si tienen alguna duda, que es muy importante recordar que si es tu primera vez y no te baja o sientes algo, puede ser una persona que sí llega a tener un embarazo, no importa que sea tu primera vez y puedes enfermarte. Esto es importante. ¿Qué pasa también? Que la señora que está con su hijo, o el señor que nos está viendo, se incomoda y prefiere cambiarle y tuitearme que hacemos telebasura. ¡Qué grosero! ¡No, entrele! Que le tengan confianza para que el día de mañana el niño no lo esté haciendo escondidas. No, sí, porque ya basta también de seguir con eso de que hacemos televisión y creamos acá mentes vacías. No, estamos hablando de sexualidad para que dejemos de traer vidas cuando no estamos preparados para traerlas a este mundo, no solo al país. Ya abrimos, me informa la producción que abrimos la línea ya para que usted se comunique con nosotros y nos cuente una anécdota o mándenos una pregunta también con el hashtag Adrián Marcelo presenta. Aquí está Silvia. Adrián, perdóname, yo sí tengo que ir al baño, ya te dije hace rato. Oye, se me hace bien raro, no has preguntado nada y ahora como que al baño, ¿qué te pasa? Perdóname. Y luego vienen las llamadas. Te estás olvidando. Nunca me ha pasado, pero me anda mucho el baño. Pero Daniel, Daniel, Silvia, una disculpa. No, no te preocupes, que todo le fluya. Ahí están las líneas abiertas, comuníquense. ¿Qué tan grande es el mito de que tu primera vez siempre va a ser de color de roja? Bueno. Parece que tenemos, ahorita va a contestar esa muy buena pregunta, Trixie, pero parece que tenemos ya alguien en la línea. Buenas noches. Buenas noches, sí. Quisiera hacer una pregunta para la señorita Silvia de Ochoa. ¿Cómo te llamas? Claro que sí. ¿De dónde te comunicas y cómo te llamas? Me llamo Maniel, Maniel Digraña. Maniel Digraña. Sí, yo tengo una duda, quería preguntar. Si tengo 30 años y no he perdido la virginidad, ¿todavía puedo hacer algo al respecto? Ay, coche. Es que tengo una segunda pregunta de eso. Me comentan, hay una enfermedad que al parecer se llama estar quedado. No sé si es una enfermedad de estar quedado. Me dijeron que a los 30 años te da que estás quedado. Tú eres, Maniel, antes de que Silvia te conteste, ¿tú eres virgen? ¿Estás hablando de ti? Estoy preguntando por un familiar conocido. Muy bien. Maniel Digraña. Déjame decirte, Maniel, para empezar, que qué bonito, quiero pensar que te estás guardando para esa mujer indicada, pero no tengas miedo, aviéntese, mijo, no pasa nada. Es importante que no nos apresuremos, ¿no? Pero también vivamos las etapas. 30 años creo que es una muy buena edad para que ya empiece a conocer su cuerpo y el de sus parejas. Entonces, yo lo invito, ¿no? A que pueda quitarse a lo mejor todas las represiones. Una terapia le caería bastante bien. Creo que sería un trueno. Sí, sí. Sí, Maniel, 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 desde... Ay, no. Maniel, ¿has estado cerca en una situación en la que se haya podido dar, Maniel, algo con una mujer o con quien sea? ¿Has estado cerca y algo pasó? ¿Te dio nervio? Platícanos una anécdota. Es que estoy esperándome a casarme. Entonces, una vez estuve con una muchacha y me dio un beso en la mejilla. Y quería preguntar, esa mujer fue hace 15 años. ¿Crees que yo tenga ahorita un hijo de 15 años con ella? Ay, no, no, no. No, perdóname, no, perdóname, Silvia. No, perdóname, Silvia. Ahora, ya poniéndonos un poquito más acá, el imen juega un papel importantísimo en la primera relación sexual. ¿Es diferente, digamos, la reacción cuando se rompe el imen en una mujer? ¿Es algo único? Es decir, en ocasiones hay sangre, en ocasiones no. ¿Cómo es esto, Silvia? Para saber y no asustarse también. Sí. Bueno, quiero decirlo y lo digo con todas sus letras. El imen no representa absolutamente nada, nada. Por favor, es el primer mito que debemos de erradicar totalmente. Porque sí se creía que si tú sangrabas en tu primera vez era porque se había roto esta membranita que está en la entrada de la vagina. Y déjenme decirles que no tiene absolutamente ninguna relación. Porque incluso hay mujeres que nacen ya con el imen roto. Hay algunas que después de algún ejercicio, alguna caída, de alguna situación externa a la actividad sexual, se rompen su imen. Y tan simple, y creo que es súper importante mencionarlo, el simple hecho de que nosotras mes con mes tenemos un flujo sanguíneo que sale, obviamente, por el orificio vaginal, es porque nuestro imen está roto. Entonces, relájense un montón con eso. No hay ninguna forma, es más, me atrevo a decir, ni un médico se puede dar cuenta si tú ya tuviste o no tuviste relaciones. Hay muchas mamás de que, o los papás de que, pues te veo ya en las caderitas muy grandotas, mi hijita. Se me hace que ya estás teniendo ahí tus que veres. Señora, no desinforme, no se noten las caderas. Estas son de genética, nada más. Amigo, amigo en casa, no te preocupes. No es que no tenga imen, es que tu pene es muy pequeño. Pues puede ser, puede ser también, Micropene, Manuel Digraña ya nos ha platicado. Parece que ya la producción quiere que nos vayamos antes muy rápido. Una pregunta del campeón glotón, Pacote, un gran cachondo, viejo gacho. ¿Tú no crees, Silvia, que parte de esta época, de lo que estamos viviendo, es la culpa también de los padres por estar en mucho tiempo ocupado, dejar a los hijos solos y por las redes sociales ahorita se contactan y se ven en tal parte y por eso a trempana edad tienen relaciones sexuales? Totalmente, estoy convencidísima. Y esto viene ya de unos años para atrás, incluso las redes sociales todavía no tenían el auge, pero sí hemos ido supliendo la presencia como padres con los hijos y sí hago de verdad mucho hincapié de que se acerquen a sus hijos. Nosotros los que hablamos de esto, sobre todo en los medios de comunicación que nos permiten, o bien a través de las redes sociales, lo hacemos porque es la ventana que ven los chicos. Pero de verdad que la primera oportunidad para tener información deben de ser los padres. Si no, antes lo que hacíamos era con los amigos o lo platicábamos o lo revisábamos en los libros de texto, pero ahora es agarras internet, buscas y hay tanta desinformación. Entonces, trabajen en la confianza con sus hijos. Vamos a estar obviamente los profesionales que nos dedicamos a esto también llevándoles la información, pero así como vemos personas que hemos estudiado sobre esto, hay muchos otros que desinforman terriblemente y estamos como en una lucha de información. Trixi, tú tenías una pregunta padre que tiene que ver con la expectativa. Sin alargarnos mucho, me parece muy importante también, porque es un cúmulo de emociones, ansiedad, expectativas, insisto, miedo, cuando el acto sexual sigue siendo un acto agresivo. Entonces, es muy probable, Silvia, que la primera vez de todas las personas no vaya a ser muy satisfactoria y no por eso eso condiciona o condena tu futura vida sexual. Lo dices perfecto. Hay muchas personas que tristemente, al no tener el éxito en esa primera relación, ya es como no sirvo para esto, ya no lo quiero volver a intentar. Y sí, es la expectativa que decíamos, el color de rosa que le ponemos, porque pues es lo que vemos en películas, nos han contado, pero sí les puedo decir, aunque no es algo que se determine, que puede ser que haya un poco de dolor, no es algo que va a pasar, pero puede aparecer un poco de dolor. Si tú estás estresado o estresada, puedes batallar a lo mejor para sostener una erección. Vamos, pueden haber diversos factores que en ese momento vengan a perjudicar el acto o toda la esencia de tu primera vez. Entonces, mi recomendación es relájense bastante, tengan a la mano su protección, es muy importante para que también eso les dé tranquilidad. Lubricante, tengo que decirlo, es también importantísimo. Bueno, a veces un salivazo hace mi... ¡Adiós! ¡Cállate! No, no, no. Lubricante, por favor. Me piden que nos vayamos a una pausa.